Tu olor me da hambre, si no estás mi amor, puedo deser Labios de presa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión Labios de presa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión Labios de presa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión Eso es amor, el amor Todo me sabe a ti, comerte es amor